Hola, bienvenidos a Desayunando. A verdad es que día bienvenidos a Desayunando con... Porque primero tengo un jugo de naranjita. Ah, transgénica. El domingo fui a ver El Hobbit con mi hermano. Y duré tres horas. No es mala. O sea, vos buena. Porque no sé cómo me siento al respecto. Es como que... No sé, es... Es rara la peli. Termina igual como empieza. Ya con eso... No les voy a espoilear, o sea, no les voy a cagar la película. Es que no hay nada para cagar. Eso es tremendo. El otro día le digo a mi hermano de querer que te cuente la peli. No te puedo cagar nada. Está bien, es una prequel, es lo que quieras. En toda la película lo único relevante que pasa es que el chaboncito este, Bilbo, encuentra el anillo. Como lo encuentras una pelotudez. Es una forrada. O sea, véanla y odíenla. Véanla para odiarla. En toda la película gira en torno a este dragón que captura el castillo. Y los pocos enanos que quedan vivos quieren reconquistar su castillo, ¿no? Entonces se arman un grupito como de elite, para así decirlo. En el que está metido, ¿no? Gandalf, el hobbit este, un par de putos más. Hay un gordo cervecero que es igual a Gragas. Entonces la película empieza con esto. El dragón que rompe todo, se queda viviendo y termina exactamente igual. Exactamente igual. No sé, una bronca, una broma. Es la bronca que me había sentado tres horas para ver que termina igual. Oh, qué indignado que estoy, ¿eh? Qué película de mierda. O sea, está bueno verla para indignarse. ¿Verdad si te querés sentir como el orto? En lugar de llamar a Tox, no voy a andar y mirar esa película. Tiene escenas muy largas y como solemnes al pedo. El chabón le tiene que decir al otro, tené cuidado, ¿viste? Entonces ponen esa música. Gandalf. Ni siquiera dice qué, tipo, mira. Afuera el mundo es peligroso. Ay, chan, tengo que apretar la pipa. Lo sé. Así, no sé, no soy guionista. Pero así pasa un montón de tiempo más. Hasta que le dice, ten cuidado. Te trata como un boludo en la película. Ah, después está el tema de que, bueno, cuando Jake coge todo, mata un montón de nanitos, ¿no? Y el resto como que se tienen que ir. El grupo de los elfos, mira lo que te tiro, ¿eh? Los elfos, viven como, como que te diga, Quilmes y Berazategui. ¿No? Están ahí. No están lejos. Como que parecen por una montaña y miran así desde arriba, desde la colina, en sus caballos elficos. Miran como el dragón se está culiando a todos, ¿no? Y uno con cara así re de putito, de re tipo, Twilight, hace, como no, no nos vamos a ir. Y el enano de abajo lo mira con cara de, sobrete. ¿Y qué boludo? ¿Qué se va a mandar a que le rompa el culo del dragón? No, viejo. Con lo que cuesta mantener un grupo de... Después está todo el problema entre los enanitos y los elfos. Porque los enanos se sienten traicionados por los elfos. Y los elfos no le deben nada. ¿Ves? Este tipo de cosas te hacen plantearte que no le importan a nadie. Basta de maullar. ¿Qué puta que es? Me gustaría que a medida que la vean me cuenten qué les pareció la peli. A ver si les gustó, si la vieron tanto como yo. Bueno, nos vemos. Chau.